La Vía Láctea Aquí tenemos una imagen panorámica de la Vía Láctea del invierno. Es una parte de nuestra galaxia poco conocida porque es mucho más débil y además en invierno precisamente no invita a salir a hacer observaciones. Pero es muy interesante porque hay constelaciones emblemáticas como Orión, Sirio, la estrella más brillante del cielo, otras zonas como son las Pleiades, es decir, zonas berricas en formación estelar, muy interesantes también. Y haciendo estas fotografías y estas observaciones, conjuntamente con la idea de un pionero de la astrofotografía que fue Edward Emerson Barnard, empezó a gestarse la idea de Galáctica, de crear una gigantesca panorámica en altísima resolución para observar con detalle, pero al mismo tiempo, todo el aspecto de nuestra galaxia. Barnard fue un pionero, como he dicho, porque en su época, cuando ya empezaban a existir grandes telescopios, él utilizando simplemente un pequeño objetivo proveniente de lo que en la época señalaba la linterna mágica, es decir, un proyector de diapositivas, lo utilizó para captar grandes zonas del cielo que eran inalcanzables por el pequeño campo angular a los grandes telescopios y de esta manera observar con detalle, al mismo tiempo, pero en general, planos generales donde se veían nebulosas, brillantes de emisión, oscuras, cúmulos, y de aquí surgió la idea también de crear estos surveys, estos grandes mapas del cielo que generó precisamente el proyecto Galáctica. Esta es la esencia de Galáctica, a partir de relativamente pequeños campos angulares, poco a poco ir cubriendo zonas extensas del cielo para crear una referencia, un survey de nuestra propia galaxia de la Vía Láctea. ¡Gracias!